El Congreso Local aprobó por unanimidad la propuesta del Programa Legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legal, la cual fue presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva. El diputado Lenín Calva Pérez leyó las iniciativas del Programa Legislativo que se desarrollará del 15 de enero al 30 de mayo de 2024, entre las que destacan las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo Local. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma adición a diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal por el Estado Libre y Sobernano de Tlaxcala. De igual forma, las propuestas correspondientes al Poder Judicial como la Ley de Carrera Judicial. Poder Judicial. Iniciativa con carácter de decreto por el que reforman, derogan, adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Iniciativa, carácter de decreto por el que se abroga la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman, derogan, adicionan diversas disposiciones de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con carácter de decreto por el que se crea la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Dos, Poder Ejecutivo. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala. Por lo que respecta a organismos autónomos, los proyectos a analizar serán... Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Iniciativa con propuesta de reforma a la Ley de Amnistía para el Estado de Tlaxcala. Segundo, además de los planteamientos anteriores al presente programa legislativo, integrará los trámites de diversos asuntos responsabilizados de servidores públicos y las específicamente relacionadas con ayuntamientos de los municipios del Estado. La siguiente sesión se realizará el próximo jueves 18 de enero. Para Coracid Noticias, Edith López. Coracid Noticias, Edith López.